Música Muy queridos hermanos y hermanas hagamos resonar la palabra del Señor en este domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Hoy mi familia querida el profeta Isaías, el libro de Isaías nos va a decir que el Señor vencerá la muerte, el Señor vencerá el pecado, el Señor vencerá el mal y todos aquellos que estamos con el Señor, el Señor enjugará nuestras lágrimas de nuestros rostros, alejará de nosotros el oprobio, la maldad y viviremos felices en el monte de la casa del Señor, que gozo y que alegría la esperanza de poder tener un día después de que pasemos este valle de lágrimas la bendición eterna en el reino de los cielos, es el Señor el que nos ha prometido una eternidad de felicidad donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más angustia todo pasará y allá en el monte santo del Señor veremos reflejado para la eternidad la misericordia del Señor vengan todos al banquete del Señor porque el Señor nos tiene preparado terneros, reces cebadas todo está a punto, vengamos a la boda, a las bodas del Cordero en donde seremos felices en la eternidad pidamos esa gracia en este domingo, que deseemos y que anhelemos el reino de los cielos donde seremos felices y viviremos felices por siempre y para siempre, amén, amén y amén y presentemos con gozo y con alegría en este domingo las intenciones que ustedes han enviado para esta santa celebración pidamos por las almas de los fieles difuntos Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán Carlos Rueda, Rómulo Rueda, Gustavo Barreto Moreno en sus cuatro meses, Jairo Artila Guzmán en su primer año David Enrique Mestre, José Miguel Guzmán Salazar en sus 35 meses, David Alejandro Salazar Angarita y Elisa Cifuentes en sus seis años, que estas almitas Señor descansen en tu santa paz oramos también por la salud, el bienestar, los planes y los proyectos y en alción de gracias por la vida de Alma Reynoso Ocampo y su hogar en California la familia Melgarejo Bautista, los proyectos de la familia Cristancho Carrillo la familia Quiroga Gómez, Rosalba Calderón, familia Quiroga González, Blanca Quiroga por la llegada del padre Chucho y los peregrinos de regreso a Colombia intención de Sofía Jiménez, en acción de gracias por la cirugía de Hernando Piraquive y por surte y repuestos Bosa, dueños, clientes, proveedores y empleados todas estas intenciones las ponemos aquí al iniciar esta santa eucaristía que hoy es precedida por el padre Chucho y por mí el padre Alex iniciemos esta celebración con mucha alegría y con mucho gozo Dios está aquí tan cierto como el aire que respiró tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando le hablo a él me puede oír Dios está aquí se siente fuerte su presencia entre nosotros más fuerte y más radiante que la luz del sol nos manda su mensaje de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén la paz del Señor nacido de la Virgen María el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros hermanos antes de celebrar los sagrados misterios pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y oremos por todas las intenciones que ustedes cada día nos envían y que pasan por el scroll Señor, Señor, ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo hay pecado Pero quiero pedirte confasión Reconozco Reconozco Que he faltado Pero creo En tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quites el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Oremos Que pedimos Señor Que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera Que estemos dispuestos A orar Siempre el bien Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con alegría La palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Aquel día El Señor de los ejércitos Preparará para todos los pueblos En este monte Un festín de manjares suculentos Un festín de vinos de solera Manjares enjundiosos Vinos generosos Y arrancará en este monte El velo que cubre a todos los pueblos El paño que tapa a todas las naciones Aniquilará la muerte Para siempre El Señor Dios Enjugará las lágrimas de todos los rostros Y el oprobio de su pueblo Lo alejará de todo el país Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios De quien esperábamos que nos salvara Celebremos y gocemos con su salvación La mano del Señor se posará Sobre este monte Palabra de Dios Te alabamos Señor Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Por años sin término Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Sé vivir en pobreza y abundancia Estoy entrenado para todo y en todo La hartura y el hambre La abundancia y la privación Todo lo puedo en aquel que me conforta En todo caso Hicisteis bien en compartir mi tribulación En pago Mi Dios proveerá A todas vuestras necesidades Con magnificencia Conforme a su espléndida riqueza En Cristo Jesús A Dios Nuestro Padre La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres las entrañas Ni al calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra Y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Y les dijo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda Pero no quisieron ir Volvió a mandar a otros criados encargándoles que les dijeran Tengo preparado el banquete He matado terneros y reces cebadas y todo está a punto Vengan a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron Hasta matarlos Entonces el rey entrado en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego le dijo a los criados La boda está preparada Pero los convidados no se la merecían Vayan ahora a los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren y convídenlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Átenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Feliz domingo para todos Que el Señor Todopoderoso los bendiga En este día de fiesta Y que hoy sea un día de gracia Y de bendición para todos Y que bueno que estamos reunidos aquí Alrededor de la palabra del Señor El banquete espiritual Donde el Señor nos habla cada día A través de su palabra Y nos prepara para ser mejores seres humanos Hoy mi familia querida Tenemos unas lecturas que son bellísimas Son hermosísimas Son las lecturas que nos están preparando a nosotros Acerca de lo que nos espera A todos los que escuchamos la palabra de Dios La acogemos y empezamos a vivirla Que es el reino de los cielos Nuestro destino final La vida eterna Nuestra meta La casa de nuestro Padre celestial El camino que nos vino a mostrar el Señor Y nos dijo mire es por aquí Por donde tienen que seguir Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida El que me escucha El que me sigue No va a caminar en tinieblas Y tendrá entonces como premio La vida eterna De eso se tratan las lecturas De este fin de semana De que el Señor nos vino a mostrar El reino de los cielos ¿Saben una cosa? Cuando estaba meditando en el Evangelio Hay algo que me impactó mucho Los que desecharon la palabra Y se quedaron por fuera Pues se quedaron por fuera Y murieron Y esos fueron por allá Fueron arrojados afuera ¿Verdad? Los que nos habla la palabra Pero miren que el Señor Le dice a los criados Vayan por los caminos Y busquen a todos los que quieran Y que entren a la fiesta Porque el banquete ya está preparado Y entonces se fueron los criados A buscar por el mundo entero A todos los que querían ir a la fiesta Pero miren lo que dice la palabra Que fue lo que me impactó Escuchen esto Los criados se fueron por los caminos Y encontraron a malos y buenos Malos y buenos entraron al banquete O sea que estaba ese reino Ese banquete que Dios había preparado Habían malos y buenos Pero habían malos y buenos Y aquí hay algo que me impactó Cuando entró el rey Se dio cuenta que había uno Que no estaba vestido de fiesta Como si habían muchos malos y buenos Como el Señor se da cuenta De que había uno Que no estaba preparado para estar ahí ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? Y lo que nos quiere decir este banquete Esto tiene una relación directa Con lo que nosotros meditábamos Hace unos domingos atrás Aquí con el Padre Chucho ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que fueron malos Y se arrepintieron de sus conductas Tienen acceso al reino de los cielos Aquellos que son justos Y se quedan en su justicia Tienen acceso al reino de los cielos Pero ojo O sea que en el reino de los cielos Hay justos y hay personas malas Pero saben ¿A quién fue el que sacaron de la fiesta? A aquel que no se quiso arrepentir ¿Saben cuál es el traje de fiesta? La persona que se arrepiente Esa persona que se arrepiente Se viste de fiesta para el Señor Es la persona que de pronto No fue una persona buena Durante su vida Hizo muchas cosas que no tenía que hacer Pero se vistió del perdón de Dios Pide perdón, se arrepiente Y se vistió de fiesta Cuando el Señor entró Pese a que habían malos Y habían buenos Había uno que estaba ahí Que no se quiso arrepentir El arrepentimiento en Dios Tiene tanta fuerza y tanto poder Porque es la llave que nos invita Al reino de los cielos No lo vayan a olvidar nunca Cuando estaba el ladrón arrepentido El ladrón muriendo al lado de la cruz En el último momento que hizo Se arrepintió ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en mi paraíso Hoy estarás conmigo ¿Por qué? Porque se arrepintió Y tal vez era una persona mala ¿Usted cree que estaban crucificando A una persona buena No era un ladrón A la mujer adúltera Que la encontraron En pleno acto de adulterio Se la trajeron a Jesús Y la mujer dolida Por dentro el Señor le dijo Hija, yo no te condeno El Señor no vino a condenar El Señor vino a llamar A los justos A que sigan en su justicia Y a los pecadores A que se arrepientan Por eso Aunque una persona sea mala Puede entrar en el reino de los cielos Si se arrepiente de todo corazón Pero las personas que no se arrepienten No podrán entrar en el reino de los cielos Y quiero terminar contándoles Algo triste que me pasó Que nunca me había pasado En mi vida de sacerdote Y me pasó recientemente A mí me llamaron a un lugar A que bendijera a una persona Que está muy enfermita Entonces yo siempre Cuando voy a bendecir a una persona A darle los santos óleos Yo siempre le digo Por favor me dejan solo Con el enfermito un momentico Y yo entré A donde estaba esta persona Y yo siempre le hago una pregunta Y le dije ¿Te quieres arrepentir de tus pecados? ¿Y te quieres confesar? ¿Y saben una cosa? Esa persona me dijo No, no Yo no me quiero confesar Entonces yo me quedé mirándola Y le dije ¿Y tú quieres que yo te coloque los óleos? Y me dijo los óleos sí Y yo le dije ¿Pero no te quieres confesar? ¿No te quieres arrepentir? Y me dijo no ¿Saben una cosa? Yo nunca había experimentado eso Para mí fue una cosa muy asombrosa Muy aterradora Que una persona se esté muriendo Y que de pronto no se arrepienta Porque miren El traje que nos tenemos que colocar Para entrar en ese banquete Es que no importa Lo que nosotros hicimos Es arrepentirnos de corazón Y tendremos el traje Para entrar en el reino de los cielos Yo solo le pido al Señor Que nos ayude a arrepentirnos A vestirnos de fiesta con Jesús Porque el cielo está preparado Para todos los que lo buscamos Y para todos los que nos arrepentimos Que Dios los bendiga Hermano Chuchito Aquí estamos Otro domingo Mi querido hermano Padre Álex Que bonito lo que nos ha enseñado Dios Y como hace resonar la palabra Si hermanos Para ir a una fiesta A un banquete Cuando nos invitan A unas bodas Pues uno no se puede ir Con el traje obrero Y más si es un obrero Del infierno Porque hay personas Que están Vejadas Obsesionadas Poseídas Pero hay algo peor Hay unas que están Endemoniadas Padre Álex Entonces No sueles decirle al Señor Yo voy Es que hay que ponerse El traje De la gracia Revístanse Diría San Pablo Con el traje de la gracia Yo voy Pero haciendo mala cara Yo voy Yo voy a misa Pero llega misa Es a criticar a todo el mundo Cuidado Porque lo pueden sacar O mejor Ya está fuera Del banquete Que linda es La palabra del Señor En este día Para nuestro corazón Porque Este es un banquete Que absurdo Los que no quieren ir Los que no se quieren Quitar este traje viejo Y ponerse el traje de fiesta Y como lo ha dicho El Padre Álex La invitación es para todos Buenos Y malos Pero hay algo bonito En esa fiesta El Señor prepara un festín Donde va a enjugar Enjugará Las lágrimas De nuestros ojos En ese festín Hay una fiesta ¿Quieres ir a la fiesta? Estás invitado a la fiesta Que tengo lágrimas No importa Dios te va a quitar Las lágrimas Pero si, si No puedes traer traje De odio De calumnia De envidia De rencor De chisme De soberbia No Para entrar allí Se necesita entrar Con Cristo Y poder decir Todo lo puedo Y todo lo he podido vencer Fácilmente En aquel que me ama En Cristo Jesús Lo escuchábamos Y yo Habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término Porque el que Quiere esta fiesta La fiesta No se acaba La fiesta No termina Hay matrimonios Que duran siete días Hay matrimonios Que duran Un fin de semana Los matrimonios judíos Pero hay una fiesta Que es para siempre El Señor es mi luz Y mi salvación A quien temeré Si el Señor Es la defensa De mi vida A quien me hará temblar Solo una cosa Le pido al Señor Y eso buscaré Habitar eternamente Con Él Aunque un ejército Del enemigo Acampara contra mí No tengo miedo Hermanos Hay muchos Como lo decía El Padre Alés Atrás Hay muchos Que han sido invitados Y han dicho no Con Dios No quiero nada Tú quieres Ir a este banquete Mire Padre Álex Que lindo Lo que dice El Señor aquí En la carta A los Efesios Permítanme leerlos Esto Y cuán grande Y sin límites Es su poder El cual actúa En nosotros Los creyentes Este poder Es el mismo Que Dios mostró Con tanta fuerza Y potencia Cuando Resucitó A Cristo Y lo hizo Sentar A su derecha En el cielo Poniéndolo Por encima De todo Poder Autoridad Dominio Y señorío Y por encima De todo Lo que existe Tanto En este tiempo Como en el venidero Hay un banquete Eterno Y en ese banquete Hay que llevar Algo importante El vestido Vestido De luces Vestido De fiesta Mire Padre Álex Que En la iglesia Pienso yo El evangelio De las diez vírgenes Necias Y sensatas Eran vírgenes O sea Si eran vírgenes Eran buenas Tenían lámparas Si Sabían que el amado Llega a la medianoche Si Porque el amado Llega a la medianoche No sé Pero mi amado Viene en las noches Y por eso Dice el salmo Mi alma suspira Por el amado En las noches Cuando paso Tribulaciones Suspiro Porque sé Que el amado Viene Iban en la misma dirección Si Pero Pero Había cinco Que no tenían aceite Y si no hay aceite Pues la lámpara No tiene luz Y si no hay luz No hay alegría Y Out Fuera De la fiesta Porque para la fiesta Necesitamos llevar El aceite Y el aceite Representa Al Espíritu Santo De Dios El fuego De Dios Y yo a veces pienso Que en la iglesia Están esas diez vírgenes Hay cinco Que tienen aceite Y hay cinco Que están apagadas Uno ve gente Tan apagada ¿A dónde va Pa' misa? Ojalá no se demore La misa Y hasta traen En la cartera Papitas Y chitos Y tragan En la misa Pero no se tragan La palabra El Padre Alés se ríe No se la comen O si no llevan Chitos Comen Cristianos Con calumnia Y mira Llegó Pepa Ya se sentó En la misma Y ahorita El Padre La llama Allá está La lectora En la misma Hermanos Padre Me ayuda a leer Es que no sé Si estoy leyendo Bien o no Ustedes Antes Vivían En la oscuridad Pero ahora Por estar unidos Al Señor Viven En la luz Repite esto A tu alma Repite esto A tu alma Y disfruta Del festín No aquí No hay que venir Apagados Aquí Miren Si ustedes Quieren venir Al santuario Con amargura Váyanse Mejor váyanse A un parque Váyanse de paseo Pero si ustedes Van a venir Con la oscuridad De Satanás Y van a salir Con la misma oscuridad Y tiran las bombas Que dice el Papa El chisme Y se van A que vienen Están perdiendo El tiempo Es más El Rey Te va a sacar El Rey Te va a sacar No pierdas El tiempo Si tú Hoy quieres Un banquete Donde hay gozo Para tu vida Miren Lo más rico Es un banquete O no Padre Es que es lo más bonito Cuando lo invitan A usted en matrimonio Que lo inviten A la comida Porque allá Se encuentra Con doña Magolita Allá se encuentra Con don Bebito Y llama Magolita Le dice Ay tan divino El Padre Y habla Estar unidos Venga para adorar Y entonces Generosos Habrá de todo Habrá de todo En ese banquete Habrá de manteca Manteca Y de todo Habrá Manjares suculentos Enjuntos en unidos Enjuntos en unidos ay grasa va a haber grasa gracita y vamos a estar así llenos de gozo hermanos que linda es esta palabra de Dios hermanos que el Señor nos bendiga y como dice el profeta Isaías hermanos Dios juzgará con justicia a los débiles y el Señor defenderá los derechos de los pobres del país, el Señor si que le gusta defender al huérfano y a la viuda el Señor viene para consolar a la mujer que llora no importa donde esté esa mujer el va a buscarla para decirle no llores sus palabras serán como una vara para castigar al mal y al que es violento, al que viene con ira, al que viene con calumnia por eso no venga, mejor quédese afuera, quédese allá Satanás lo está esperando váyase con él a dar una vuelta pero si viene aquí el Rey lo espera pero tiene que venir como en traje o si no lo sacan y con el soplo de su boca hará morir al malvado entonces el lobo y el cordero vivirán en paz ve un lobo y un cordero vivirán en paz bueno pues que vengan los lobos que aquí hay corderos pero vivirán en paz porque hasta el lobo hermano lobo como decía San Francisco ve el hermano lobo como que dejó de decir y va a empezar a cantar a la pareja y va a dejar de aullar ay no que susto viene el lobo el que come corderos todos los días ahí viene ese lobo o lobitas también que comen cristianos y ovejas se comen hasta el pastor se lo comen pero el lobo y la oveja vivirán en paz el tigre y el cabrito descansarán juntos el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño la vaca y el oso ve la vaca y el oso ve voy a ver vacas y osas amigas bienvenidos los esperamos con amor a este gran banquete aquí está y aquí está el rey gracias por venir y gracias por dejarnos entrar a su casa gracias por dejarnos entrar a su corazón gracias por tomarse el tiempo para escuchar a dos ministros de Dios que lo único que queremos es que tú entres al festín y que entres con ese traje de luz entra con ese traje de luz porque tú ya estás unido a Cristo que haya aceite en tu lámpara y si hay aceite la lámpara lleva luz y si hay luz puedes caminar y puedes sonreír y puedes gozar de tu vida el niño podrá jugar en el hoyo de la serpiente y no le hará daño seamos como niños podremos jugar donde Satanás nos asustaba y no nos hará daño amén creéis en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creéis en Jesucristo hijo único de Dios que nació de la Virgen murió fue sepultado resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna digamos con alegría esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor amén hermanos con fe oremos por nuestra Iglesia por el Papa Francisco nuestro Bispo Juan Vicente y todos los pastores todos todos el que anuncia el Evangelio tiene que hacerlo con alegría y el que recibe el Evangelio lo tiene que recibir con alegría con gozo en esta fiesta es un festín de gozo y hay que llevar el vestido de la gracia del gozo que da Dios que no falte la alegría y dame valentía para anunciar con gozo tu palabra mientras tu brazo poderoso hace milagros en medio de tu pueblo Señor bendice a las familias que nos escuchan a los enfermos a los que sufren a los que son atormentados por el infierno bendice a los que Satanás ha cogido de botadero de basura para llenarlos de calumnia de rabia de envidia y así los quiere llevar a la presencia de Dios para que salgan sin la gracia para que sean sacados por el Rey Señor ayúdanos con tu amor para que todos hoy nos pongamos el vestido de la gracia la ternura la compasión la misericordia la alegría la alegría la paz la caridad la bondad la mansedumbre la fidelidad y el dominio de sí todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén quiero agradecerles a todos por su cariño gracias por apoyarnos con su ofrenda cuando ustedes nos apoyan pues este canal de YouTube podemos seguir transmitiendo y podemos seguir en la restauración también de nuestro santuario gracias a quienes lo hacen por Paypal internacionalmente fuera de Colombia lo pueden hacer en Paypal gracias por su amor o lo han hecho en Bancolombia mi nombre gracias o en Efecti aquí en Colombia con Emil Separdo que el Señor les bendiga con el pan y con el vino colocamos las ofrendas en el altar el pan y el vino eres tú Señor mi alimento eres tú Señor el cuerpo y sangre eres tú Señor mi pensamiento eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas que has mandado y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias santifica a los que tú mismo has redimido por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 eres Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo paso a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente el abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de piedad danos la paz la paz el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en esticales al recibirlo nos sirvan para la vida eterna aquí está Cristo el Hijo de Dios vivo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él comunión espiritual te pido Señor por todas las almas que nos acompañan en esta celebración para que llenes de gloria sus vidas y sus familias la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me sirvan para la defensa de mi alma y de mi cuerpo sea siempre para mí y para mi pueblo el alimento que nos salva el alimento que nos sana el alimento que nos libera el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Amén. 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 Te voy a invitar a que cantes esto. Oremos. Dios Soberano. Te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales, amigos del Canal TV Familia, gracias por ser benefactores de esta obra del cielo. Gracias a todos los que nos apoyan con su ofrenda en la restauración de nuestro santuario. Y también gracias a los que nos apoyan fuera del país, en Paypal, los que lo hacen en Bancolombia, mi nombre. Gracias para que podamos seguir llevando este mensaje con el Padre Álex. Gracias por la paciencia a los que están esperando el rosario. Gracias a los que están esperando también la tilma que me han encargado con amor. Pero quiero con la tilma, ya se los he repetido, que tocó la tilma donde apareció la Virgencita, tocar sus tilmas y abrazar a todos los enfermos. A donde me inviten con gran amor. Bolivia, este país hermano de Bolivia, que en el mes de noviembre voy a visitar. Esta peregrinación del canal de la Madre Angélica, que también voy a estar con ustedes. Y ya está próximo Farrocahuel, gracias a esta comunidad de Farrocahuel allí estaré. Y en Nueva York, en varias comunidades, Gisela que ha preparado unas formación, días de formación. Serán solamente formación, herramientas para luchar contra el mal y para hacer como ser cristianos hoy. Esa fue una pregunta que le hice una vez a un gran sacerdote, el Padre Emiliano Tardif. Y me la respondió. Las homilías más bellas del Padre Emiliano las guardo en mi corazón. Y la respuesta que me dio solito, yo era seminarista, se las llevo con gran cariño. Padre Álex. Mi querido Padre, un saludito muy especial a todas las personas que van por el camino y que ven la misa. Qué bonito cuando vienen aquí al santuario y me dicen, Padre, yo manejo taxi, Padre, yo manejo el camión, la tractomula, Padre. Y desde cualquier lugar vemos la Santa Misa. Un saludo muy especial para ustedes. También rezo por todos ustedes cada día. Y le pido a la Virgencita del Carmen que los proteja y que los bendiga. Siempre bienvenidos a nuestro santuario. Recuerde que aquí estamos de martes a viernes a las 9 de la mañana a la misa presencial. El domingo las misas son a las 7 y 30, a las 10 y 30 y a las 5 de la tarde. Cuando quieran venir a nuestro santuario siempre los recibimos con los brazos abiertos. Que Diosito los bendiga. Y los que quieran las medallitas de San Benito, del Señor de los Milagros y los sacramentales. Los pueden venir, los pueden llevar, los pueden pedir que con mucho gusto se los enviamos. Gracias y que Dios me los bendiga. Y gracias por la paciencia porque a veces no es fácil sobre todo hacer llegar. Toma su tiempo. Dios les bendiga por dejarnos entrar a sus casas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Recuerden que con el Padre Alex los queremos mucho. Pero mucho es muchísimo. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios y la Virgen los acompañen. Feliz semana para todos. Tu luz brilla como una estrella dentro de mí. Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí. Madre, que pueda decir sí cada momento. Que exprese en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. 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 Sí, madre, sí, hasta el final.